Samuel 27 Un David se dijo a sí mismo, algún día voy a perecer a manos de Saúl, lo mejor será refugiarme en tierra de Filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. Los dos levantóse David y pasó con los seiscientos hombres que tenía, a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gath. Tres se asentó David con Aquís en Gath, él y sus hombres, cada cual con su familia. David con sus dos mujeres, a Jinoam de Israel y a Abigail, mujer de Nabal, de Carmelo. Cuatro se dio aviso a Saúl que David había huido a Gath y dejó de buscarlo. Cinco dijo David a Aquís, si he hallado gracia a tus ojos, que se me asigne un lugar en una de las ciudades del territorio para residir en ella. ¿Por qué ha de morar tu siervo a tu lado, en la ciudad real? Seis aquel mismo día le asignó Aquís Siquelag, por esto Siquelag pertenece hasta el día de hoy a los reyes de Judá. Siete el número de días que moró David en territorio de los Filisteos fue de un año y cuatro meses. Ocho subía David con su gente y hacía incursiones contra los Gesuritas, los Guirsitas y los Amalesitas, pues estos son los habitantes de la región, desde Telam, yendo hacia sur, hasta la tierra de Egipto. Nueve devastaba David la tierra y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se apoderaba de las ovejas y güeyes, asnos y camellos y vestidos, y se volvía para llevarlos a Aquís. Diez Aquís preguntaba, ¿dónde habéis hecho hoy la incursión? Y David respondía, contra el Negev de Judá, contra el Negev de Yerahmerel, contra el Negev de los Kelmitas once. David no dejaba llevar a Aquís con vida hombres ni mujeres, pues decía, no se que den aviso contra nosotros y digan, esto ha hecho David de esta forma. Se comportó David todo el tiempo que moró en territorio de Filisteos. Dos y Aquís confiaba en David diciéndose, seguramente se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre.